Albacete, una ciudad comprometida con una movilidad más saludable y con un consumo energético más responsable y eficiente. La ciudad de Albacete progresa de forma sostenible y eficiente, adoptando medidas para reducir la contaminación, el uso de recursos no renovables y las emisiones de gases de efecto invernadero. La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, EDUSI, del Ayuntamiento de Albacete y cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER 2014-2020 Pluriregional de España, ha realizado actuaciones de movilidad urbana saludable en el centro de Albacete para fomentar el uso de medios de transporte que contaminen menos, como la bicicleta, el transporte público o el coche eléctrico, creándose espacios estanciales y de paso principalmente para el peatón. Se ha analizado la integración de las urbanizaciones dispersas y su conexión con los caminos existentes en la periferia, realizándose una nueva senda ciclopeatonal en la carretera de Barrax. El uso del vehículo eléctrico se ha impulsado mediante la instalación en diversos edificios municipales de puntos de recarga alimentados con energía solar, aumentando así su sostenibilidad. Se ha reducido la contaminación lumínica y mejorado la eficiencia energética del alumbrado público exterior en edificios emblemáticos de la ciudad, dotando en algunos de ellos de una nueva iluminación ornamental LED dinámica y programable. Los edificios del Centro Sociocultural del Ensanche y la sede de la Policía Local han sido reformados para mejorar la eficiencia y el ahorro energético de sus instalaciones, utilizando la energía solar y la geotermia como energías renovables. Albacete, una ciudad comprometida con una movilidad más saludable y con un consumo energético más responsable y eficiente. Un proyecto EDUSI cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.